TM Grupo Inmobiliario presenta su nuevo proyecto en la Costa del Sol. La compañía alicantina ha presentado Gordon Green Marbella a su nueva promoción en las zonas de Nueva Andalucía. El evento de inauguración del piso piloto del nuevo proyecto de TM Grupo Inmobiliario en la Costa del Sol, el residencial Gordon Green Marbella reunió a múltiples empresarios de la zona y personalidades, así como a clientes finales. Entre los representantes de la compañía estuvieron presentes Manuel Fernández Figares, subdirector general de TM Grupo Inmobiliario, Miguel Ángel Quiles Alfosea, director comercial y marketing, así como José Manuel Martín Rojo, delegado de la Costa del Sol. Se presentó a los asistentes el nuevo proyecto, destacando su excepcional ubicación en Nueva Andalucía, siendo la única obra nueva que hay en la zona. Asimismo, se expresó la satisfacción e ilusión con este residencial, asegurando que tendrá un gran éxito. Bueno, el delegado de esta zona también me imagino para Andalucía y nos va a hablar de este proyecto, que son viviendas de lujo en la que nos encontramos hoy. Y vamos a presentarlo también a todos nuestros telespectadores. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntame un poquito de este proyecto que vamos a ver ahora, todavía no lo he visto, pero estoy deseando verlo, pero que tiene muy buena pinta y la zona donde estamos también es una zona perfecta. Efectivamente. Pues este MRUPE inmobiliario tradicionalmente ha estado construyendo viviendas de segunda residencia en toda la costa y desde hace tres años nos hemos venido también, como no, a la Costa del Sol. Y precisamente dentro de la Costa del Sol, en este sitio tan emblemático, en Nueva Andalucía, pues tenemos un proyecto muy exclusivo de tan solo ocho viviendas y la idea es quedarnos. Nos está gustando mucho la zona, el sector funciona muy bien aquí y nuestros planes son de expansión aquí. Tenemos ya cuatro proyectos en desarrollo, cuatro desarrollos de promociones en marcha y la idea es, pues, seguir desarrollándolos. Bueno, me gustaría que definiéramos un poco las viviendas, qué consiste, cómo son los materiales, los metros que tiene. Bueno, pues, es un conjunto cerrado con piscinas y zonas verdes, muy recogido todo, con muy buenas calidades. Son ocho viviendas que son adosadas en dos bloques de cuatro, de unos 200 metros cuadrados construidos, más sótano y jardín. Y tienen, las calidades son muy buenas, como propias de aquí, de la zona, ¿no?, como se construye por aquí, pero son los de mármol y primeras calidades en todos los materiales. ¿En qué momento se encuentra el sector de la mañana? Pues, bueno, un momento dulce. Estamos saliendo de estos años que hemos pasado un poco más tristes y, bueno, ya llevamos prácticamente un par de años en el que hay mucha vida, ¿no? De hecho, hay muchos, están todos los actores, ¿no?, digámoslo así, los tenemos aquí en la Costa del Sol, porque además la Costa del Sol es uno de los sitios que más está creciendo en España. ¿Qué tipo de, qué nacionalidades, para qué perfil de personas están construidas estas viviendas? Bueno, estas viviendas están proyectadas principalmente para extranjeros, normalmente nórdicos, también centroeuropeos, también algún español, pero, vamos, principalmente son nórdicos y centroeuropeos los que están comprando nuestras viviendas, y de un nivel medio-alto. Con lo cual, muy bien, ¿está ya una ya vendida o...? Sí, claro, claro. Ya hay unas cuantas vendidas, sí. Muchas gracias, enhorabuena y... A partir de hoy, pues, se vendan las que quedan. Muchas gracias, estamos deseando de visitarlas. Gracias, señor Partido. Muchas gracias, hasta ahora. Hablamos con el señor Chacón, Jorge Chacón, que lo veo mucho por San Pedro, se implica mucho en todas las cosas, y es muy conocido, como toda su familia. Hoy vamos a hablar del sector inmobiliario, porque es como arquitecto también y director de la obra que se ha estado desarrollando aquí, y nos va a hablar de ella, cómo ha sido, cómo se han desarrollado los materiales, todas estas cosillas, ¿verdad?, que nos interesa mucho saber de cuándo vamos a ver algo nuevo, ¿no? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que desde hace un año estamos desarrollando este proyecto, proyecto que hay que reconocer que en su día lo proyectó Maíz y Díaz, dos arquitectos de Marbella, pero, bueno, al final fuimos nosotros los adjudicatarios de la dirección de obra, y, bueno, pues la verdad es que ha sido una batalla contra el tiempo, nunca mejor dicho, porque se ha desarrollado en escasos ocho meses, y la verdad es que aquí estamos, en un resultado creo que satisfactorio, evidentemente son casas adosadas, y donde TM ha puesto toda su ilusión por aumentar el, digamos, la fuerte inmobiliaria que ellos tienen en la zona, y la verdad es que muy contentos, primero de colaborar con ellos, que era la primera vez que colaborábamos con TM, y después un poco por el resultado, ¿no?, porque uno cuando ve este tipo de cosas, pues se encuentra orgulloso de hacerla. La verdad es que tú estabas mucho con este sector, y es una pregunta también clave, ¿no?, saber, pues, en qué momento está el sector, si realmente hay miedo a que vuelva a ocurrir lo que pasó años atrás, o no, eso ya está superado. Yo creo que en Marbella todo lo que sea, digamos, singularidad, todo lo que sea alto standing, entre comillas, y todo lo que sea que se apueste por productos de este tipo, yo creo que nunca va a tener problemas, realmente ahora estamos en un momento álgido, se escuchan rumores de que las cosas no están bien, pero bueno, nosotros desde nuestro sector, desde nuestro estudio, lo único que hacemos es crecer, 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 y casi hay veces que nos asusta ese crecimiento, ahora somos 28 personas en la empresa, y la verdad es que hay veces que cuando llega el fin de mes te cuesta pagar, pero la realidad es que, bueno, no hay atisbo de crisis, la economía está bien, esperemos que se estabilice un poco todo lo que es el tema, el sector nacional, con todos los vaivenes políticos que está habiendo, esperemos que se tranquilice por el bien de todos. ¿De momento se sigue construyendo? De momento se sigue construyendo, estamos en un momento de que hay ventas, afortunadamente, no hay problemas de liquidez con los bancos, bueno, TM es una sociedad que opera con fondos propios, con lo cual no tiene problemas de financiación, pero realmente el resultado está a la vista, creo que van muy bien las ventas, de las 8 unidades hay 3 vendidas, y la verdad es que hay alguna que otra reserva más que está por materializar, estamos contentos y el éxito de TM es el éxito de todos. Muchísimas gracias, que siga, que siga, porque eso es un trabajo para todo el mundo. Sí, al final un amigo, Antonio, dice que cuando se abre una casa se abre una empresa, porque esa casa compra, produce, cambia, van los niños al colegio en la zona, con lo cual es una familia o una casa que se abre con una llave nueva, al final es una empresa más.